Que suengan los cueros, llego carnaval Prendan los motores que la onda ya va a arrancar Ya todo está listo, vamos a empezar Pónganse las pilas, llego la onda con Calimán Dame la seña Calimán, que la onda ya va a arrancar Dame la seña Calimán, que la onda ya va a sonar Por aquí o por allá, y la onda que va a arrancar Por aquí o por allá, y la onda que va a sonar Puyoli, dame la seña Puyoli Dame la seña Puyoli Y vine sin ando, dame la seña Puyoli Y vine sin ando, dame la seña Puyoli Superpack Nueva J. Calixto del Callao Hoy, 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 hoy Y en carnaval vamos a bailar Y en el callao con la nueva onda Me gusta la onda, me gusta, bailando calizo me gusta Me gusta la onda, me gusta, bailando mi ritmo me gusta Con la onda yo quiero bailar Y en el callao Con la onda yo quiero gozar Y en carnaval Con la onda yo quiero bailar Y en el callao Con la onda yo quiero gozar Y en carnaval Chompi y en el callao Dancí y en carnaval Comin yo y en el callao Y en carnaval Con la onda yo quiero bailar Y en el callao Con la onda yo quiero gozar Y en carnaval Con la onda yo quiero bailar Y en el callao Con la onda yo quiero gozar Y en carnaval Chompi y en el callao Dancí y en carnaval Lluve y en el callao, capillón y en carnaval Yuzca, pa' el rojo Llevi go, levi go, levi go Y ahora le toca el coro de la onda Lluven y soca, lluven y salsa Lluven y soca, lluven y salsa Lluven y soca, dan, dan Lluven y soca, lluven y salsa Lluven y soca, lluven y salsa Lluven y soca, lluven y salsa Lluven y soca, lluven y salsa